Un tapa en España es esencialmente un apravito que se sirve en la mejora de los barras o restaurantes acampanado a la bebida, alcohol o no. A este consumo es entrante loco, consumción y nuevo lo que se llama tapeo o ir de tapas. Las tapas han llegado a convertirse en una señal de entidad española y son ofrecidas en los banquetos de recepción a los más altos dignitarios en los Mundial Tapas Meeting. Se suele argumentar que el origen etimolcía. De la palabra, tapa viene de la costumbre antiga de tapar las copas y bolsas de vino en las tabernas con un trozo de pan o con una rebanda. De limón para impedir que entrasen moscas. Las tapas mezclan el concepto de comer con el de socializar es por esta razón por la que la tapa está llenada al acto de taper. Los barras, entendidos como lugares de reunión, son el espacio ideal para la tapa. De estos conceptos serán los verbos, tapear, comer de tapas, ir de tapas, ir de forma etimtante por diversas barras. La variedad de tapas es grande y dependera en gran medida de la región culinara española donde se encuentra el comenzar. No existe un cañón que mencionada África de tamaño de la tapa, pero en la mejora de los casos, alcanza unos cuantos bocados. Adames de estas caracteristas, grechindolas, existen otras categorías, como pueden ser las tapas que se sirven frías, las que se sirven calientes. En un bar de montitos se servirán con pan en forma de pequeñas bocadillas, en otros sitios se servirán en cuaselas de barro.